Mi nombre es Iñaki Alvistur, soy arquitecto y tengo un estudio en VentaBerry, en San Sebastián, que por una parte es un estudio de arquitectura y por otra parte es un taller de fabricación digital. Y bueno, estoy aquí dando el taller porque yo en su día, en un taller de Iki Labs, monté una fresadora de uso personal que luego más tarde ampliamos. Entonces, a partir de esa experiencia, lo que hemos hecho ha sido hacer un taller aquí, como pues viendo cómo hice esa ampliación de esa máquina. Si lo enfocamos como a la máquina sobre la que estamos trabajando, es al final una máquina que se creó como un proyecto de crowdfunding, que tuvo mucho éxito porque lo que era es al final tener una CNC doméstica que permite un montaje muy sencillo y luego que a su vez también permite modificaciones que puedes hacerlas tú personalmente. Eso permite poder tener en casa como un centro de CNC bastante casero, bastante doméstico, pero que bueno, con el que puedes hacer muchas cosas. Al final el CNC, pues sobre todo, bueno, desde la experiencia personal, nosotros lo utilizamos para hacer pequeños productos de tipo de mobiliario o cosas enfocadas más al diseño. Fresamos maderas, fresamos materiales acrílicos. Aluminio también se podría fresar. Nosotros, por ejemplo, no lo hacemos, pero con este tipo de máquinas se puede llegar hasta fresar metales. Hay una comunidad que se crea alrededor de esto. Entonces la gente comparte sus diseños, comparte las mejoras que hacen las máquinas. Eso permite a los demás usuarios consultarlo en la wiki, en la red, en la comunidad y a su vez aplicarlos y seguir haciendo esas mejoras. Entonces, bueno, también en este taller lo que hemos hecho ha sido no solo el montaje, sino que los participantes vean que, por ejemplo, para hacer la actualización o ese cambio de tamaño, el cambiar la escala en la máquina, pues hemos necesitado piezas de impresión 3D y piezas de corte láser. Al final, teniendo como un taller de fabricación, pues podemos conseguir hacerlo nosotros mismos, diseñarlo digitalmente y luego cortarlo, bien sea por láser, por esto, por hacerlo por impresión 3D o si hubiésemos tenido la sapeoca original, como el pequeño tamaño, también podríamos haber fresado primero las piezas necesarias y luego desmontar la máquina para montarla grande. La parte de vista de tabacalera yo la veo a través del laboratorio ciudadano. Bueno, yo creo que está bien que la gente venga a participar en estos talleres, sobre todo yo creo que es importante más que venga gente con un perfil igual o muy especializado o yo que sé, o gente que tiene, pues yo que sé, te pongo ejemplos como yo que sé, arquitectos, ingenieros, que igual tienen perfiles más técnicos, sino que venga gente más, o sea, de otros perfiles para que, porque siempre como estas tecnologías, estas herramientas les suenan más como a cosas muy lejanas y realmente cuando ven su funcionamiento o ven que pueden hacer cosas con ellas aunque sean muy sencillas, pues ven que hay otra alternativa o otra manera de hacer las cosas, incluso les genera un potencial. Entonces yo creo que lo que aporta tabacalera al final con el laboratorio es eso, poder acercar estas tecnologías a todo el mundo.